Hola y muy buenos días, soy Eidmaque y este es un capítulo más de Pokémon desafíos diarios. En el capítulo anterior, bueno en el anterior de esta serie, hicimos 3 desafíos, puño duende, golpe afilado y alto voltaje. Y en esta ocasión tenemos otros nuevos 3 desafíos, no he jugado nada por cierto, entrenado duro, otra vez me parece que ya hemos hecho esto, fuerte sacudida y garas afiladas otra vez. Obviamente como ya he dicho antes, a esos los elegí porque al momento de que me aparecieron en la lista, eran los que en su momento, es decir en la barrita de los 3 desafíos que podía elegir, era el que menor nivel tenían. Como pueden ver, tanto eléctrico como lucha están todavía a nivel 1, digo a nivel 0, y el tipo dragón es el que menos tiene, bueno sin contar el tipo 0, de nivel 1. Así que vamos a empezar con el entrenado duro, ya que está al principio, no hay más razón realmente, y la baraja es la misma, no hay cambios en cuanto a la tipo lucha, o bueno, iba a hacer cambios me parece, pero al final ya no los hice. El único cambio que hice fue agregar otro Lucario X, gracias por avisarme, por cierto, de que en la tienda estaban vendiendo, por así decirlo, un Lucario X Full Art junto con 4 sobres, me vino bien, me vino bien. No compras a 4, compras nada más uno porque como pueden ver ya me quedé sin monedas, es lo que tiene que no haya jugado en sí, ya no, como ya no juego tanto como al principio, pues es lo que pasa. Ok, un Snipe, no es Snipe, es un Chespin, y un Illumise, ok, una baraja tipo planta, olvidé, por cierto, ver cuál era, qué tengo que hacer, evolucionar a Pokémon, cierto, así que, vamos a llamar a nuestro poderoso Pokémon. Pokémon, yo iba a decir su nombre pero se me olvidó, les juro que por un momento estaba a punto de decir nuestro poderoso Metagross, no sé por qué, pero estuve a punto de decir nuestro poderoso Metagross, llamadme loco si queréis. Ay, se murió. ¿Por qué se murió? Ah, claro, por la sienta fuerte, se da un 40 de daño más. Ah, pues está bien. Bueno, está bien, porque realmente no está bien, porque acabo de matar a un Pokémon y supongo que tengo que bustear a mis Pokémon, pero bueno, no importa, no importa. Estoy pensando si usar a Gerania, si se llama Gerania, ¿no? Sí, a Gerania o al Profesor, creo que a Gerania voy a usarla por llamar a Lucario y empezar a bustearlo, que por otro lado no es la mejor opción, ah, mira, aquí está, empezamos con el Lucario a Full Art. Sí, 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 está bien, está, la sienta fuerte. Está basado en buscar las energías, la carta de energía, ¿cómo se llama? La carta de Profesor, pero si uso al Profesor ámbito en el siguiente turno, probablemente consiga una energía, por lo menos, ¿no? Que con eso basta, de hecho, para Lucario. Ya tener tres es como, ya es como pasarse un poquito, ¿no? Ya te pasaste un poquito ahí, ¿no? No pegues tan fuerte. Algo así. Ya contamos con uno más, así que ya son uno menos para la lista, son seis que faltan por evolucionar. Y, por cierto, si alguien se lo pregunta, ya empecé a jugar Mayuras Mask, lo digo en el capítulo del martes de Binding of Isaac, pero en todo caso lo voy a repetir. Ya empecé a jugar de... ¿qué acabo de decir? Ya empecé a jugar Mayuras Mask, me está gustando mucho. Algo que noté de la New 3DS es que el sonido de la New 3DS, obviamente, el sonido, el volumen de sonido es mucho más grande que el sonido de la normal, de la 3DS normal. Y es algo que sinceramente me gusta, porque a veces me pasa que no escuchaba nada. O sea, bueno, sí escuchaba, pero cuando estaba en un lugar, por ejemplo, en la escuela, no escuchaba, no escuchaba y me pasaba lo que pasaba. Puedo usar la busca peleas para recuperar a Gerania, conseguir la Machamp y evolucionar de una vez. Ya no hay... el daño realmente es irresorio, ya no... no creo que necesite más daño, sinceramente. Pero bueno, es realmente nada más por evolucionar a Pokémon. Ya saben cómo funciona esto. De hecho, no voy a necesitar usar esto. Ahora que me pongo a pensar, puedo usar la copia o voy a traer otro Machamp. Esa está más viable, de hecho. Usamos el caramelo raro. No he visto ningún macho, ¿qué? ¿Será que está en la casa de este premio? Estoy pensando también en usar a... ¿Cuánto daño haría? Lo mata. ¿Cuánto daño hace? Mata. Es lo que importa, vamos a quitarle la energía que acabo de ponerle. Ponemos al Bucario ahí. Podría usar la Gerania, pero sinceramente creo que no hace falta. Es que ve cuánto estoy metiéndole daño, pobrecito. Pobrecito. A ver si consigo otro... Otro Machamp. Ya no tengo más caramelos raros. ¿Qué hace ese Pokémon? No atacado en todo el turno, en todo el compañero no atacado, ¿cierto? Creo que es la primera energía que consigue. ¡Uy, Spinarak! Me envenena, ¿verdad? O me confundó, no, me envenena, me envenena. Lo que me mata de veneno, ya se muere primero. ¿Qué hace? Refuerzo. ¿Uso tu baraja? Ah, no, señal picadura. Confunde al rival. Tómala. Eso sí ya me molesto. Eso sí ya me molesto. Solamente puedes atacar tú, ¿verdad, Andoros? Si quito a... Ah, es que si quito, pide todas sus energías. Yo no quiero que pida energías. Supongo que tengo como curarlo. Bueno, tengo esto, pero eso no cura confusión, ¿o sí? No, no cura confusión. Así, entonces. Un cambio. Un cambio me puede venir bien. Supongo que para hacer algo de daño. Pongamos esto aquí. Hacemos el cambio. ¿Le pongo la energía a Andoros? No, no me llamaba la atención. Vale, de un golpe, ¿no? Son... Cuarenta. Más cuarenta, más veinte, veinte. Eh, ¿por qué me estaba obligando a cambiar? Eh... Creo que no estoy entendiendo. ¡Ah! Ok. Es que... Es que como se empezó a iluminar, yo pensé que me estaba obligando a cambiar de Pokémon. Y no, es que había una energía en el cementerio y pues me la pidió. ¿No? ¿A quién quieres que sea de? Es que pues no me avisan. Igual imagino que aquí lo dirían, ¿no? Pero ni siquiera leo eso. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Lo mato, ¿verdad? Sí, se muere. A ver, vamos a usar a Gerania. ¡Ah, vale! Ya no tengo otro. ¿Esto cuenta como evolución? Me pregunto yo. ¿Cuenta como evolución? Lo hago. Nada más por evolucionar Pokémon más. Llevo ya tres, ¿no? Pues vamos por el cuarto. Quiero creer que cuenta como evolución. Imagino que sí, ¿no? Todo debería indicar que sí cuenta como evolución. Tal vez, ¿no? Pero debería, digo, eso cuenta como evolución para mí. Y es un tipo de lucha, así que debería contar. Le doy un turno para que sea otro como más. No importa. No importa. Digo, sí, ya perdió. Doscientos y tanto la saldo. Creo que no manches. Se pasan. Otro Lucario. ¿Y qué va a hacer? Oye, imagino que tendrá su evolución, ¿no? A Chespin... Quilladín. Entonces se llama evolución y luego Chessnaught. Imagino que los tendrá. Y bueno, estoy jugando Mayoras Mask. Me gusta mucho. Me gustó mucho el juego, sinceramente. Me está gustando bastante. Apenas llegué. Estoy a las puertas del templo. Del primer templo. El templo de la gran cascada o algo por el estilo. Se llama cascada de... No sé, una cosa por el estilo. Se llama el templo. Ya, imagino que los conocerán. Y me gustó el juego. Me está gustando mucho el juego. Han hecho cambios en el juego. Sutiles realmente. No son cambios muy importantes. Ahí está, ahí estaba el pacho. Pero, sinceramente... Me está gustando el juego. Creo que es más de la mitad. Debería serlo. Vamos al siguiente. Ah, cierto. La barra versus. No sé si puedo conseguir al menos este Ibeltal. Quedan 12 días. El siguiente lo voy a grabar este martes. Si no mal recuerdo. Es domingo, lunes, martes. Sí, el martes lo voy a volver a grabar. Así le da tiempo para conseguir. Me imagino que para menos... Por lo menos para conseguir al Ibeltal, ¿no? Tal vez ya no para conseguir el siguiente Ibeltal. Pero por lo menos es así. Ah, y cierto. No he jugado con las barajas básicas. Las nuevas. La roja, la azul y la verde. Ni con las barajas temáticas de esta generación. Bueno, de esta expansión. ¿Cómo se llama la expansión? De antiguos orígenes tampoco. Ni con la anterior. La de Rony Skies. Tampoco he jugado en el desafío... En el desafío de entrada, ¿se llama? Creo que sí, ¿no? El tren de challenge. No, eso no lo he jugado. Y está mal, porque si no hago el juego, pues nunca lo voy a terminar. Nunca lo voy a bloquear. Bueno, a desbloquear, por así decirlo. Vamos a buscar el caramelo raro. O machoque. Si busco a machoque, evoluciono en el siguiente turno y puedo atacar. Si no busco a machoque, evoluciono en el siguiente turno y busco el caramelo raro, pero no puedo atacar. Tengo que esperar un turno más. Así que vamos a buscar a machoque. Va a estar bien guay ahí bajo la cascada, entrenándose. Ya le puse ok, ¿eh? Ya empezamos con los errores de conexión, obviamente. Una cita fuerte para hacer más daño todavía. Quiero creer que la me va a quitar, así que la voy a colocar de una vez. Ya está. Ese Hitmonlee, en teoría, por lo menos en ese turno no puede atacarme. Porque su primer ataque, patada larga o algo así, ataca a Pokémon en la banca. Es por eso que no me gusta este Pokémon. Porque está fuerte, me gusta porque es un... Con una energía de 6,30 de daño, me parece. Pero necesariamente tiene que ser en la banca, no puede ser otro lado que no sea en la banca. Y eso a mí no me gusta. Recuperamos esta carta, porque sí. No tengo otra razón para recuperarla. Otro matchup, pero me da miedo que me lo mate, sinceramente. Antes de que evolucione. Que también no creo que evolucione a tiempo, pero bueno. Energías, porque por si no las agarro. Vamos a colocar los dos. A ver a quién quiere atacar. Si quiere matar a mi matchup o quiere golpear al Lucario X. Una vez las energías. Son 60 de daño, me parece. 60. Está muerto en el cine de turno, si no hace nada. O sea, si no lo cura, o... Bueno, si lo cura también se muere. No. Ay, bueno. No se muere si lo cura. No, sí se muere, perdón. Sí se muere. Porque usaba a Machamp y Machamp lo mataba de un golpe. Hiciera lo que hiciera. Bueno, pues vamos al siguiente. Ya conseguí un sobre más de... ¿Cómo se muere? Ay, se me van los nombres. Perdónenme, perdónenme. No sé si habrán visto el capítulo de The Binding of Isaac. O mejor dicho, verán el capítulo de The Binding of Isaac del martes. Digo que ya estoy perdiendo la memoria. Bueno, no. No lo digo, pero lo que digo es que ya me está fallando el oído. Y ahora sí estoy perdiendo la memoria. Antiguos orígenes se llama. Por cierto, la siguiente expansión se llama Breakthrough. Y va a salir el 4 de noviembre. Lo digo porque lo dije en Twitter hace como un mes. Y ya hace unos 4 días lo voy a decir. Y pues por si alguien no sabe, ya se los digo yo. Breakthrough sale el 4 de noviembre en América. En España, no lo sé. Con suerte saldrá el, no sé. En diciembre. Con suerte sale en diciembre en España. No es por ser malo, pero es que en España van muy atrasados con las expansiones, sinceramente. Van como a su rollo. Estamos con un Lucario X. No vi qué tipo es su baraja. Creo que era tipo fuego, tipo eléctrico y no sé qué más tipos. Se dan tres tipos, me parece. Me parece. Tipo fuego, tipo siniestro de la otro. Y vaya, tiene un Pyroar. ¿Qué puedo usar contra Pyroar? Machamp nada más. Machamp es el único que puedo atacar a... Bueno, macho que también. Que puede atacar a Pyroar. Pues empezamos medianamente bien. Porque tengo el estadio. Así que le hago más daño. Con esto puedo usar una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué estoy buscando? Una cinta fuerte para hacer todavía más daño. Y ya con otra gerania puedo buscar a una... Un grameo raro. Y usar a Machamp. Para ya irlo buceando también. Y ya luego puedo usar la porquería de esta... Cipres. ¿Se llama Cipres, no? Sí, profesor Cipres. Son... ¿80? 70 de daño. Son 30 de base. Más 20. Más 20, ¿no? 40. Ah, sí, son 70. No, es lo que pasa por no contar bien. Ah, que también quiero la energía. Así que no sé si... No sé qué me convenga más. Va a dar energías a Pyroar. O tal vez. Bueno, es que tampoco lo voy a matar de un golpe. No sé. Yo, si fuera él, creo que le pondría la energía... Ah, perfecto. La energía que necesitaba. Creo que le pondría la energía a Pyroar, sinceramente. Me parece que es un Pokémon más útil. Encontrar un... Encontrar un lugar. Contrar un Lucario Ex. Porque eso no puede ser un Lucario Ex. Bueno, también puede ser que no tenga Pyroar, ¿no? Igual le empezó a bocear y nunca le salió. Eso no sería gracioso. Puede ser. Falta una bolsa más, así que ya. Si todo sale bien, en este combate deberíamos terminar. ¿Se muere? Sí, se muere. Ah, perfecto. Otro Lucario. Puedo recuperar a... A Gerania para buscar otro Pokémon. Uy, me equivoqué. ¿Vale traer la Inkai? No. El gatito. ¿Lilip? No, Lilip no se llama. Purloin. ¿Es cierto? Purloin, correcto. Me encanta cuando se me olvidan los nubes, pero me acuerdo de último momento. Ay, creo que confunde, ¿no? ¿O paraliza o algo por el estilo? Paraliza, sí. Se daña, se daña y aparte puede paralizar. Y no lo va a hacer. Una verdadera lástima. Quiero un... Un, un, una porquería. Un matchup. Quiero un matchup. Digo, ya para acabar esto, ¿no? Vamos a acabar ya con el desafío. Imagino que no se va a rendir. O eso quiero creer. Una copia me vendría bien, de hecho. De hecho con macho, que da igual ya a quién sea de... Te voy a dar una dejetiva, si me caes bien. Y también la cinta fuerte. Mata con macho, ¿no? Es por dos, ¿no? Aparte, sí, es por dos. Todavía peor. Consiguimos energías. Que no es que me hagan falta realmente. O un Megalucario. De hecho, pude haber buscado un Megalucario. Ah, no, pero luego me paraliza, ¿no? Y empieza con sus tonterías. Mejor lo mató rápido. Sí, está bien. Si consiga payro, es cuando tengo que tener cuidado. Amigo que tenga un Megalucario, que de hecho lo puedo conseguir. Sí, tengo que poder recuperar a Gedaniel de nuevo. Y disfrutar, pero lo peor es que no tengo nada de la baranja. Bueno, se va a rendir antes de que pueda evolucionar. Cuántos motivos. Me falta un Pokémon más para evolucionar. Por evolucionar, mejor dicho. Ah, cierto. Las porqueras, los rayitos. ¿Cómo se llaman esos rayitos? No, no creo que se llaman. Puntos diversos o algo por el estilo. Imagino que en algún lado lo dirán, ¿no? Por aquí en ese botón de información. Lo dirán, pero es que no me acuerdo. De hecho, seguramente lo habré leído. Planta, agua, eléctrico y fuego. Es una baraja elemental. Esa me gusta. Me gustan las barajas elementales. Porque son tan diversificadas. Que no sabes a quién le va a dar energías. Claro que puede ser tipo dragón. Pero yo no decía tipo dragón. Así que no creo que sea tipo dragón. Vamos a como... Es que Lucario sirve su buen Pokémon para empezar. Con un ataque y hace 30 de daño. Con 2 hace 60. Y te recupera toda tu mano prácticamente. No manches. Está roto ese Pokémon. Lucario está roto. Por algo me encanta. Oh, y un 1-1-1. Qué curioso, ¿no? En la descripción no decía que tenía tipo psíquico. Así que supongo que tiene de todos los tipos. Aparte es un buen Pokémon porque puede sacrificarlo y le robar una carta. Es como un comodín. Ah, vaya. Es la de... Es la de... ¿Cómo se llama? Ay... La de Vespiquen, ¿no? No me importa. De hecho, yo con... Con buscar a un macho que con la Ultra Ball ya gané. De dos turnos, para mí ya gané. En cuanto al combate, bueno, ahí sí ya va a ser más complicado. Tiene un ataque, ¿no? ¿Poder oculto? Sí, ese dice daño. Me haría 20 a mí porque soy Lucario. Tiro 3 Flayno, me parece. Bueno, V2. V2 Flayno y un Vaporeon. Ok. Un Flayno y un Vaporeon. Vas a sacrificar a uno. Me imagino que sacrifica ese... Perderá. El... El mío juego. El mío juego le dirá, ¿no? Oye, si sacrificas ese Pokémon vas a perder. Reciclaje de vil. Muy bien, muy bien. Me gusta que recicle el Pokémon. El recicleje siempre es bueno. La... La Empetorche, dice ahí. Uy, va a atacar. De hecho, con las caras correctas podría matarlo en un turno. Obviamente dejar las caras más tengo, así que... Ahí se va a quedar eso de dejar las correctas. Podría atacar. Podría usar el... La... La Ultra Ball, pero... Como todavía no es... Momento. Aunque el Logan todavía no puedo... Todavía no puedo fusionarlo. Pues mejor no. Mejor no lo hago. Me lo ahorro. Quizá el Logan consiga un... Qué mala mano que te hubo. Ahora sí. No. ¿Por qué? Venga, era... Esperate un turno. Ibas a perder a todas. Bueno, iba a perder. Ay, bueno, en fin. Eh, imagino que tuvo una mala mano. Porque esa baraja era la de Vespiken. Estoy muy seguro. La de Vespiken. Vespiken con uno, uno y con Spindrak. Lo típico de siempre. Tipo siniestro. Esta vez le va a ir mal a menos que tenga un Ivelta Lex. Porque Ivelta resiste el tipo lucha. Bueno, resiste. De hace 20 puntos daño menos. Que no es que me sea una gran resistencia. Pero bueno. Puede ser peor. Puede recibir doble daño. No tiene mano. Es así que tiene pocas Pokémon. Ese sí que tiene pocas Pokémon. Vive un máximo, por cierto. Y un Lyson. Eh, seguro de verdad. La posión está mágica. Eh, captura Pokémon. Perdón, por el caer me callado. Eh, ¿ya va a terminar o todavía no? No, no. Cuando quieras, cuando quieras. No sé, que se haga tu, no sé, tu Dagrano. Nadie ya está prohibido. Tu Ivelta. Tu Ivelta. Lo que más que otro Pokémon hay que esté roto. Sharpido, por ejemplo. No, si ya hubiera salido hace mucho. Ya por fin. Uy. Qué emoción. ¿Quién será? Hagamos apuestas. ¿Es Dagrano? ¿Es Ivelta? Obviamente tiene que ser un X, ¿no? Digo, si su baraja solo tiene un Pokémon, pues tiene que ser un X. Un X roto, aparte. Eh, no, ahora te esperas tú. Ahora te esperas tú. En lo que hay. Yo me pongo a pensar en qué Pokémon puede ser. Sharpido, por ejemplo, está. Está Malamar. Malamar. Es Malamar. Fijo. Yo voto porque es Malamar. Malamar X. Esa es mi nominación. Ya me hubiera votado que diga sí a todas. Así como en Windows. Sí a todo. Debería haberlo, sinceramente. Pero yo sí. Yo voto porque es Malamar. Porque está roto Malamar. Aparte, te creo que te duerme, ¿no? Con que lo coloques en el campo te duerme. Ah, se pone todos ya. Total. No, mejor uno no. No vaya a ser que nos la hagan de emoción. Ah, ¿qué les dije? Malamar. El que está roto. Ay, Malamar. El que está roto. Lo que puedo hacer es boostear a un Lucario que no sea el que está puesto en el campo. Para que lo ataque a él. Y ya que luego el otro Lucario mate a Malamar de un golpe. Porque va a morir de un golpe. Va a morir de un golpe Malamar. Sobre todo de un golpe de tipo lucha. Es que despierta. A mí me da igual. No afecta a resistencias. A resistencias. No a... Que también puede atacar con él. ¿Qué tiene seguro de resistencia? ¿Qué hace eso? Dame zoom. Ay, maldito juego. Esa no. La otra. Ok. No tiene ninguna habilidad. Eso suponemos saberlo. Porque no lo sabía sinceramente. O no me acordaba de ello. No puedo ni ver qué casas tengo aquí colocadas. Es decir que no lo puedo matar de un golpe y ya. Ok. Entonces vamos a verlo. Entonces vamos a verlo. Voy a tratar de bustear lo más que pueda. Ese Lucario lo voy a dar por muerto. Se puede curar. Va a tener curaciones. Va a tener de todo. Va a tener para atraer a mi Pokémon que estoy busteando. Va a tener de todo para fastidiarme. Y eso va a tener un Malamar. Eso ya se los digo yo. Que ya me conozco de estas estrategias de colocar un Pokémon roto. Y todo es más soporte. Soporte para el Pokémon. Energías. Curaciones. Hyperpociones. Para que se cure 300 de daño en un solo turno. Lysom por ejemplo también. Para que en el siguiente turno me mate. Que a mi me da igual. Total. Yo con que evolucione mi Pokémon ya gané. Y aquí ya tengo macho que. Así que ya gané. Pero vamos a ver si podemos ganarle. Claro que sí. Ahora lo bueno que tiene este bicho. Es que tiene que hacer lanzar monedas. A mi nunca me gustó eso. Aunque claro. Si lanzas 20 monedas. ¿Cuánto? Te da igual ¿no? ¿Cuántas caras que hagan? En algún momento tiene que salir una cara. Si tienes esas 20 monedas. ¿Tengo un cambio? Ok. Si me va a obligar a cambiar mi Pokémon. Pues de una vez ya lo meto yo. Ya. Para que no me haga tonterías. Ay. Yo por cierto. Tendría que esperar un turno que lo evolucione. No tengo macho para llevar. Tengo un caramelo raro. Pero no me sirve el caramelo raro. La mancha. Y vamos a buscar también una de esas porquerías. No. No. Claro que no. Una de esas porquerías mejor. Es mejor hacer doble daño a hacer 20 puntos de daño más. ¿No creen? Yo si lo creo. Estoy arriesgándolo todo por mi poderoso Lucario. Ya no busqué la porquería esa. Se me van a ver los nombres. La hacienda fuerte. Son 60, 80, 160. Ah. No. No. Por qué no. Ay. Las porquerías esas. Las energías. Escucha. Pues ya está. Pues ya está. A menos se evoluciona macho que no. Pues ya está. Qué risas, ¿no? Típica baraja rota. Y pues se muere de un turno en un turno. Tuvo mala suerte también. En contra de encontrar a un Lucario. No. Ya lo dije yo. Está casi tan roto como Malamar. Casi tan roto. No tanto. No tanto. Pero sí ya. Por ahí va. Por ahí le va la rotura. En todo caso. Bueno. Eso fue todo por este momento. Ya saben que los veo en un par de horas más para ver el siguiente capítulo. Que es el de tipo eléctrico me parece. Se dieron cuenta de que todos los componentes que hice con la baraja del Lucario les gané. Todos. Absolutamente todos los componentes de este capítulo los gané. Se hace muy raro. Sí. El siguiente es el tipo eléctrico. Pues bueno. Los veo en un rato más. Lo más seguro es que este capítulo salga un poco atrasado. Estoy viendo que ya son las 9 y termino de subir lo de Mario Maker. De lunes. Es lo que pasa por subirlo en 10 tiempo. Y bueno. No importa. El punto es que los veo en unas horas más para el siguiente capítulo de Pokémon. Notado.